Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el navegador Opera de una manera sencilla y rápida en vuestro ordenador. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo. Ahí os he preparado un artículo en mi página web donde os explico un poco más de las ventajas de este navegador y también vais a encontrar el enlace de descarga que os va a llevar automáticamente a esta página de aquí. Desde aquí es donde vamos a poder descargarnos lo que viene a ser el navegador. Una vez en la página hacemos aquí clic sobre descargar ahora y esperamos un poco a que nos redireccione a esta página de aquí, a que automáticamente ya comience a descargarnos el instalador. Si en cualquier caso nos descarga automáticamente el navegador al acceder a esta página vais a hacer clic aquí sobre intentarlo de nuevo y os lo descargará manualmente. Una vez aquí vamos a darle al navegador, al instalador, vamos a darle a instalar, vamos a esperar un poco. Y listo, ya tendríamos el navegador Opera instalado en nuestro ordenador. Como veis es muy rápido, muy sencillo la instalación. Y bueno, si os ha gustado el vídeo y si os ha sido de gran ayuda no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo, dejar vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos y marcar la campanita para estar al tanto de cuando suba nuevo contenido al canal. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.